Las películas de Spider-Man son una franquicia importante en temas de negocios. Tan solo la recaudación por estos filmes asciende a más de 6 mil millones de dólares a nivel mundial. Para dar una idea del tamaño de esta cifra, equivale un poco más de los 5 mil millones de dólares que representa el Producto Interno Bruto o la economía de Japón. La importancia en temas de negocios de esta noticia tomó relevancia después del anuncio del próximo estreno de la película Spider-Man, No Way Home, que debutará en cines para el próximo diciembre de 2021. Esta película será coproducida por Marvel Studios y Columbia Pictures. La pregunta no es si esta película será exitosa, sino más bien si logrará rebasar los mil millones de dólares en su recaudación en medio de una de las crisis más importantes de la historia. Con esta cifra podría aumentar la recaudación total de la franquicia Spider-Man en más de 7 mil millones de dólares. Esto fue una idea de negocios.